Mónica Recente Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la salidita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará ¿Con quién? ¿Con quién estás? No llamas, no llamas malo tú Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, solo tú No llamas, no llamas malo tú Te busco, te sueño siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, solo tú Grupo Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la salidita yo te esperaba No sé, no sé qué pasará No sé, no sé dónde estarás No sé qué pasará ¿Con quién? ¿Con quién estás? No llamas, no llamas malo tú Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo No No No